Paul Naranjo manifestó que ha recibido varias amenazas por la acusación de su esposo en el caso de Ana María Castro. ¿Qué más dijo la mujer? Miguel Porras nos entrega la información. Buenas tardes. Aníbal, un saludo cordial. La mujer manifestó que su pareja está en grave estado de salud. Además, ella ratificó que es la que mueve las redes sociales de su esposo y no el acusado. Greyseliana Páez, pareja sentimental de Paul Naranjo, uno de los principales acusados de homicidio por la muerte de Ana María Castro, el pasado 5 de marzo de 2020, manifestó que ha recibido varias amenazas por la situación. Además, la mujer dio avances importantes del caso. Estamos entrando con dos bufes de abogados muy buenos, en los cuales en su debido momento se harán presentes en las audiencias. Más que todo fue por eso. Tenemos con abogados también casacistas. Es eso, inicialmente. A su vez, manifestó su preocupación por el estado de salud de su pareja. Nunca había estado en una cárcel basado en superdelicados de salud. No acostumbrado a un medio en donde relativamente, pues, si no ha sentido un captizado, un CAI, no le haya caído muy bien en la cárcel. Por otro lado, Eliana ratificó que su esposo no tiene ningún celular en el centro penitenciario, ya que ella es la encargada de escribir en sus redes sociales. Las redes sociales las manejo yo. He publicado mil veces, pues, tengo una empresa, teníamos una empresa de publicidad a la cual la manejo y publico, y, pues, publico muy constantemente en las redes sociales. Paez aseguró que Paul es inocente y más adelante va a revelar más detalles del caso, ya que está analizando nuevamente las pruebas.